Vamos para... Ah, perleao ¡Pfff! 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 ¡Aaah! ¡No cae de no! Se ha matado ¡Me mojo esto! Bueno, entonces muy buenas Estamos en Minecraft Estamos en... Epicube Bueno, chavales Estamos en una modalidad De Skyward Pero en Epicube Se llama Skyfall Y yo ya conocía esta modalidad O sea, yo pensaba que... O sea, que no había... ¿Cómo se dice? Skyward en Epicube Pero al parecer sí Me la han enseñado Y digo, hostia Que... Que... Que modalidad más increíble A ver, vamos a ir a por este Y la verdad es que no sé No... He jugado muy pocas partidas Y no tengo ni idea De cómo... Se juega aquí Pero vamos, ya sé Hasta luego Al menos sé que Mejor que Epicube O sea, mejor que... Madre mía, me ha salido un gallo Creo Pero impresionante Mejor que Cubelag Va, o sea, por eso Estoy grabando aquí Porque mejor que Cubelag Va Así que nada Por eso Quería grabar una partida De Skyward Y... Oh, una espada A Feyre Ape Y un arco de Power No sabéis que salían... Que salían tan a menudo Las espadas de Feyre Ape Porque siempre que he jugado Me ha tocado O sea, todo el mundo Lleva a Feyre Ape ¿O qué? Como a la... Como a la historia Vale, madre mía Madre mía Demasiadas potis Creo que yo que hay aquí Y una espada de... Hostia Ya no puedo ir al centro, tío No puedo ir al centro Porque está ese... Ese tío ahí Vigilándome ¿Y si está el damas? No Madre mía Menos mal que te has enganchado, compañero Menos mal que te has enganchado ¿Y tú? ¿Qué te pasa a ti? Uy, casi me caigo Por hacer el retrasado Ah, que tiene engaña Pues nada A ver qué tengo por aquí yo Tengo esto Slowness No tengo... No tengo nada Gran cosa, ¿en verdad? Vámonos en una espada de feiraz Pero que yo no sé Yo no sé si eso es mucho Porque como siempre me toca Uy No, no tengo flechas, tío No tengo flechas, tío ¿Qué hago? Ahora vamos a intentar hacer así Un... Un... MLG MLG, MLG Madre mía Has quedado loco, compañero Tiene caña Tiene... No lo puedo... Vale, perfecto Caña, 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 caña Tiene una espada de knockback ¿Y la caña, bolera? Ah, vale, aquí Vale, vamos al centro No, no, no Vamos a por este No tengo flechas Creo que... Se ha notado demasiado, ¿no? Se ha notado demasiado Que iba a tirarte, ¿o qué? A ver No sé, para allá Que experto que no me tire, ¿sabes? Va a cruzar la espada en plan team Pero yo no me fío Ni un pelo Vale, ya hay un full hierro Hostia, que caen... Que caen cosas Vale, vale, vale Espérate, espérate Voy a hacer una... La mejor cosa que podría haber hecho Desde que empecé a jugar Minecraft Uf, no lo creo Y se me la veo Vale, 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 vale Esto tiene buena pinta, ¿eh? Vale, ahí vemos nuestro objetivo Ahí vemos nuestro objetivo Vale Ahí estamos Ok, let's go Come on ¿Dónde había otro, no? ¿No había nadie? No había nadie Pues nada Vamos a lutear Vamos a lutear su cuerpo Salvaje Vale, vamos a tirar tanto huevo Porque yo no utilizo mucho el huevo Si no van a utilizar flechas Vale, aquí hay un tío Vale, que tiene... Una cosa que yo no sabía que había, ¿sabes? Que... Ah, bueno, sí Antes me tomo Pero no tenía... Ni idea Vale Ahí fuera Oh, ha muerto por caída No sé Ha muerto ahí, todo raro Me ha bloqueo Vale, me ha bloqueo Aquí viene un tío Que vamos a hacerle así Uf, la he esquivado, qué cabrón Vamos a hacerle así Está un poco empanado, ¿no? Vale Ahí estamos ¿Te caes? ¿Te caes? ¿He ganado, no? ¿He ganado? ¿Confirmamos? ¿Confirmamos? ¿Confirmamos que he ganado? ¿Confirmamos? Confirmamos Bueno, chavos Vamos a ir a otra Que esta ha sido como muy corta, ¿no? O sea, no sé si ha sido corta, ¿no? Pero quiero jugar más partidas Vamos a hacer así ¡Eh, que puedo volar! ¡Que puedo volar! ¡Qué guapo! Vale, pues ya estamos en la segunda partida Y vamos a ganar Mira, o sea O sea, si me pongo así con esto Se ve en puntero Pero si me pongo así Y así no O sea, es una cosa más extraña Vale, tenemos un mechero Y full equip casi Vamos a poner esto por aquí Vale, y esto El gorro este que es mejor, ¿no? Exacto Y vamos ya a hacer islas O sea, a hacer islas Piar más cofres Vale, lava Madre mía Madre mía Están chetando Una mentira O sea, ¿para qué quiero lava? De hecho, la voy a tirar No sé por qué lo tiro Haciendo un puente, ¿sabes? Será porque soy Tonto Vamos por aquí No hay cofres Sí hay cofre Me van a decir que no Vale Urra lava Que no hay que A ver, ¿a dónde voy? Si voy a esa isla Sería mucho jugársela Creo que sí Sería mucho jugársela Pero Ahora cuando me tiran ¡Pum! Voy a tomar por culo un marco Vale Esto es diamante Perfecto Y esto, ¿en serio? Vale, tengo la hecha Vale, más cosas Y voy a intentar ir al medio O sea Ahora sí que sí Es jugársela Pero bueno ¡Pum! Estamos en el medio Encima me ha asustado Porque no sabía ¡Uh! Un enderpe No sabía que iba a sonar eso Vale Ahora Me va a empezar a venir gente En teoría, ¿no? En teoría Me va a empezar a venir ahora gente Como A matarme Como si le fuera vida En ello, ¿no? Vale Otra vez Esta es la matesta Ahí Vale, mira Aquí Acabo de escuchar Un bloque ¡Compañero! ¡Compañero! Ay, que me venía otro Por detrás, ¿sabes? No sé La suerte que acabo de tener Ahora mismo Increíble Esto no voy a hacer Ninguna vez más Ninguna vez más En Minecraft Vale Alco con punch Prefiero al arco con punch Quería foto Dice, ¿sabes? Pues Lo siento, pero Las fotos en el lobby Que para algo existe el lobby Broma, broma A ver Tengo muchas flechas Pero, ¿eh? Vale Me empuja suficiente Para que Hostia A ver Hostia Iba a enticarle con esto Pero no No ha funcionado la táctica Creo que le tiro, ¿eh? Venga, hasta luego Hasta luego Hostia, me ha dado No, le he tirado encima Que detrás tienes uno Que detrás tienes uno Que detrás tienes uno Me va a matar Me va a matar O sea Me va a matar O sea Estoy muertísimo ¿Se pira? ¿Por qué se pira? Mierda Que hay ahí otro Que hay ahí otro Ahora Vale Lo he matado O sea Lo he matado con un arco De punch, creo, ¿no? Sí Vale Tengo pechera por aquí Vale Pechera por aquí No pack, no pack Nada, nada Nada No sé para qué quiero tanto oro Porque no me da manzanas normales Por lo que creo Que no da manzanas normales Vale Aquí viene un tío El compañero Que no puedo hacer team No, 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 no Team no O sea Lucha 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 Que luche Que luche Bueno, venga, foto Foto, venga Foto Venga Ya Foto Ahora muero Increíble A ver, yo qué sé O sea, por qué Hacer una foto en el lobby Aunque sea Pero no en la partida Porque Yo qué sé Esto es un FGA O sea A lo mejor Nos sacan Nos sacan una foto Y nos panean Hostia puta Compañero Que no te quería matar, eh Para nada te quiero matar Ven aquí Tengo un derpel, ¿no? Tengo un derpel ¿En serio estás metido en la mina? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, vamos a metarle con TNT No A ver, compañero Métete ahí Métete ahí Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo A ver La TNT Vale, aquí Métete abajo Ahí Hostia, verás como me tiras Vamos a subir por aquí ¿Que no? Uh Uy Pues sí me tira, eh A ver, vamos a subir por aquí Por aquí A ver, más bloque Más bloque Aquí A ver si sube A ver si sube A ver si sube Ahí está el tío Es que yo lo que quiero es tirarle una TNT en la cabeza ¿Sabes? Pero no sé si me va a salir bien ¿Dónde está el tío? Vale, está ahí ¡Ah, que se pone sola! ¡Que se pone sola! ¡Yo! Estoy a medio Me he quedado a medio Es que soy tonto Soy tonto Es que soy tonto Soy tonto Soy tonto ¿Sí? Retrasado o no Lo siguiente Este tío soy puto amo Vale, pues estamos aquí en la tercera partida Y... Me he quedado medio con la... La de la TNT Me he quedado medio corazón O sea, se ha quedado ahí en la esquina Y pum Me ha explotado la TNT Y rip marquill O sea Rip totalmente Vale En serio Vamos a ir Frucuero Me lo estás contando ¿Para qué quiero yo un pico? ¿Para qué quiero yo un pico? Vale Por favor No, no O sea, digo Por favor Cosas de Iron Pues no Si pides cosas de Iron No te las vamos a dar Crack Saludos Este... Este... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ferky? ¡Ferky! ¡Ferky! ¡Vamos a la bestia! ¡Vamos! ¡Vamos a la bestia! ¡La bestia! ¡Vamos a la bestia! Ahí está Ahí está Ferky es un amigo mío, ¿eh? Para quien no lo sepa O sea, porque... Habéis escuchado decir Vamos a la bestia Y es porque es un amigo mío Y siempre me dice eso Cuando quedan poca gente en un UHC Me dice eso A ver Y por eso Ha pillado De Ferky O sea, todos los comentarios O sea, todos los que vean esto Por favor, ponen en el comentario Ferky Aprenda a jugar Te ha matado Marky ¡Hostia! ¿Y este pavo? ¿Qué le pasa? Coño, qué susto Hola Vale, voy a pillar, ¿no? Porque no tengo... Vale, tengo flechas Muérete, 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 muérete Uf, madre mía No me lo creo Me he quedado Al soplo de una gallina O sea, una gallina me hace Y me mata Mira, y aquí estaba el cubo de agua Que yo estaba buscando Madre mía No sé ni cómo no ha muerto, ¿sabes? Increíble Ahí no hay nada, tío ¿Y dónde ha venido ese pavo? Un tío ahí Por favor Hasta luego ¿Se han caído dos a la vez? ¿Es en serio? Madre mía, tío A mí me pasan demasiadas cosas random en Minecraft De verdad Os lo digo No, tío Aquí un pavo y estoy de poca vida Ya he muerto Me ha dado un hit No, tío ¿En serio? ¿En serio? Por favor Encima no encuentro su puto puente Vale, aquí hay un tío Hasta luego Increíble Increíble Hasta luego, ¿eh? Bye Y le va por el otro, tío O sea, quiero hacer clean up Quiero hacer clean up De esa De esta lucha Quiero hacer clean up Increíble Otro bloque ¿En serio? Vale, vale, vale Vida, vida, vida Es que no se muere ¿Dónde está el otro cofre? Ahí, ahí, ahí No, no, no No, no No, tío Una pava con cosas de diamante ¿Por qué? Me va a reventar Ya viene De marque 2015 2015 No, marque Estamos en 2016 Vale Encima está abajo Mía A ver que A ver que consigo A ver si consigo liarsela Tengo una espada de knockback En verdad podría tirarme aquí A los pros De hecho Lo voy a hacer Increíble 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 He ganado He ganado No, quedamos tres Quedamos tres Quedamos tres Quedamos tres Quedamos tres Marque Ahí viene Ah, no Era antorcha Puta antorcha Vale, 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 vale Por favor, por favor Pechera, pechera Cosa, healing Cosa Es que no tenía nada ¿En serio? Ah, healing, healing Ahí estamos Ahí estamos Con el healing ¿En serio no tenía pechera? De nada De ningún tipo Aquí, aquí Pechera, pechera Vale, pues quedamos tres Quedamos tres Y a ver cómo sale la partida Que está siendo demasiado random O sea, increíble Encima, el sonido ese me molesta demasiado Porque lo tengo muy alto Y me molesta demasiado ¿Por qué? ¿Dónde está la gente? ¿Por qué está el sonido ese tan alto? Alguien me lo explica ¿Y por qué no viene? ¿Dónde está la gente? Ah, mira, ahí está uno Ahí estás Capullo A ver, vamos a por él Bueno, no En verdad no me lo quiero jugar Porque está lleno Que venga él, ¿sabes? Siempre tengo O sea, siempre tengo la obsesión De ir a por él, ¿sabes? Aunque él está en un sitio Que de un hit me mata, ¿sabes? Pero Tengo esa obsesión Porque mira, ahora yo lo hago así Y ya te has caído Y ya te has caído, compañero Pero Debería tener ahí huevos ¿Por qué no tenía ahí huevos? ¡Anda! Adiós Bye, bien Hasta la próxima Chao Bueno, ahí está ¿No ves? Este tiene tan poca armadura Que le voy a ir A espada, ¿sabes? Porque me la cargo de nada A ver que tenía Una poción No, no Ahora va al medio este Hasta luego Hasta luego ¿Pero qué hace? Que te estoy viendo ¿Le he dado? No, no le caigo, tío En serio No le caigo No me lo creo Ahora es cuando me da Él una flecha De mil Que ha fallado Hasta luego Hasta la próxima Chao Buenas chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que ya he ganado O sea, increíble Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Y comentar si os ha molado Y si queréis que traiga más Skyfall de este Y nada más Espero que os haya molado Y adiós No me vais a ver Pero me veis mi mano pegando No me va a ver